Ahora me gustaría que nos contaras un poquito más sobre tu trayectoria, porque pues ya casi son 12 años y de hecho el primero de agosto va a salir al aire o se va a estrenar esta nueva sección y el primero de agosto del 2008 fue cuando tú subiste tu primer vlog, entonces va a ser el primer día de este vlog, pero va a ser el doceavo año del tuyo. Entonces antes que nada felicidades porque doce años de verdad que sí es demasiado trabajo y tiempo de tu parte y cuéntame cuál ha sido tu aprendizaje, qué has pasado a través de todo este proceso, cuéntame las altas, las bajas y todo lo que has aprendido. Sí, ya qué padre fecha para lanzar este podcast. Sí, el primero de agosto del 2020 ya son doce años de que el vlog existe tal cual cuando empecé a escribir el vlog en WordPress hace ya doce años, un buen, que estaba de estudiante en la carrera. Y pues no te voy a decir que ha sido fácil, pero ha sido divertido porque es algo que me gusta mucho hacer. O sea, cuando haces algo o tienes un trabajo o haces algo que te gusta, que te apasiona, que lo haces con el corazón, ni lo sientes. A veces cuando hice el festejo de los diez años que está en mi canal de YouTube, dije, ay, no inventes diez años, entonces me paso rapidísimo y porque realmente haces lo que te gusta. Todo empezó porque yo estaba en la universidad y buscaba temas específicos de odontología y no lo encontraba en internet. O sea, cosas que un estudiante normal buscaría, no había nada de información. Yo decía, yo voy a subir esa información que seguramente estudiantes como yo estamos buscando y fue la idea de empezar el vlog, de meter contenido de calidad que cualquier estudiante de odontología está buscando y que son temas específicos a lo mejor de prótesis y eso y que no hay nada en internet. O no había en ese entonces tanta información. Fue cuando empecé a hacer el vlog y pues iba haciendo dibujos. A mí me encanta dibujar. Haciendo dibujos y subiéndolos al vlog y escribiendo. Y fue como empezó todo sin esperar que terminara en esto. Pues no les voy a decir que ha sido fácil, que también ya voy a cumplir cinco años haciendo videos. Pero se te pasa el tiempo. Cuando te diviertes, te la pasas súper, súper padre. Así es que no ha sido fácil porque sí le dedicas mucho tiempo. Y cuando empecé, la verdad, no pensé que terminaría en ser algo grande. Nunca te lo imaginas. Pero se pasó rápido. Ya 12 años. Empecé a escribir en mi vlog. Empezó a tener, pues, muchas visitas, comentarios. Empecé a hacer videos en ese entonces. Todavía no existía YouTube. Hacía entrevistas a profesores. De hecho, están en mi YouTube ya. Los resubí con mi celular. Mejor que con una camarita. Les grababa y empecé a hacer videos. Pero ya después, por cuestiones de que se estaba terminando la universidad, ya no tenía tiempo. Ya dejé eso de los videos aparte. Un tiempo me despegué. Tenía otra vez las ganas de empezar a hacer videos y no sabía cómo. Contacté a, bueno, no contacté. En unas conferencias de mujeres emprendedoras y de la tecnología y todo eso que se hacen aquí en Guadalajara. Siempre voy porque a mí me fascina la tecnología. Y me encontré a una YouTuber de aquí de Guadalajara. Que se llama Liz Rangel. Que tiene un canal muy grande de casi 10 millones de suscriptores. Que se llama Craftingy. Y con ella platiqué. Y le platiqué la idea que quería hacer videos en YouTube. Y la idea. Y ella me dio muchísimos tips. Y decía, sí, hazlo. Ya estoy. Súper linda. Así, súper accesible. Así como, bueno, platicas que a lo mejor yo me veo. Así ella fue conmigo de explicarme. Te estaba a ayudar. Este tip. O sea, fue una persona muy accesible. Y me dijo, siempre hazlo. Me impulsó. Así como que, inicia. Entonces, tengo esta idea y esto. Y esta chava fue como que mi último empujoncito. Ya tenía el canal hecho. Pero no estaba seguro todavía de cómo hacer el formato. De si salir yo. Salir. Quería hacer como algo que saliera nada más mis manos originalmente. Este, pero que no saliera para nada mi cara. Y ella fue la que me dijo, pues no, es que tienes que salir tú. Porque tú vas a convertir en tu propia marca. Ese fue el mejor tip que me pudo haber dado. De, tú tienes que salir a los videos. Tú vas a ser, tú vas, la gente te va a reconocer y tú vas a ser tu propia marca. Fue el mejor consejo que me pudo haber dado. Y mi canal, me han dicho, es que tu canal es súper variado. Y realmente, mi canal es como mi cabeza. La idea que tengo, que a lo mejor quiero hacer una manualidad, la hago y la pongo. O sea, es lo que se me va ocurriendo. Lo pongo aunque sea todo variado. A lo mejor una colaboración, una entrevista, una manualidad de boquitas o cosas así. Así, así como ven mi canal, así es mi cabeza. Y así es todo lo que, todo lo que se me ocurre, lo hago. Entonces, es como que es mi depósito de ideas y no me limito. De que si tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer. Y se nota como la marca y la firma de que ese es mi canal. Claro, es... Que subo lo que me gusta y lo que traigo ganas. O el tema que me trae dando vueltas, así. Es como que el vaciado de mi mente y todo lo que se me ocurre. A mí me gusta...